¡Listo! ¡Listo! ¡Y... Me bañé! Me bañé. Y quedé oliendo... ¡Rico, venga! ¡Súbrito! ¡Ay! ¡No, no, no, diablito, no! Mejor, ¿sabe qué? Bañense con esto. Agarre a ver... ¡Ay, pero por favor! Y con eso, pero si eso... ¿Esto raspa más que el trincho de la quinta pala? Ay, no, ole. Ese diablito siempre que se me desaparece me deja un humero aquí en la casa. Ay, tía, yo no sé si le va a gustar la ropa del tío que le estoy arreglando. Pues, mamita, le va a tener que gustar porque no ve que le lave su ropa y la deje en remojo porque nada que le sale de ese mugre y ese olor a sufrir. ¿Ya puedo abrir los ojos? Le va a encantar. Ay, diablito, se va a ir de para atrás. ¡Perfecto! ¡Uno, dos, tres! ¡Ven! ¿Qué es eso? No, me veo todo desvalamido, mire, todo desordenado, parezco puro berracho de cuadrapicha. Ay, ¿qué va a decir si se ve divino? Ay, sí, súper tierno, diablito. ¿Súper divino? ¿Súper tierno? Ay, no, estoy perdido, perdí todos mis poderes. ¿Qué es esto? No. Ay, papito, no, digas. Véalo, pero se veía bien, ¿cierto? Ay, sí. Ay, hola, diablito. Hola, ¿sí le gustó la ropita que le arreglé? ¿No se asustó? Soy un desastre. Ay, diablito, me alegra que se haya aparecido. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Si ya perdí todos mis poderes, mire. No tengo rugido, no doy miedo. Parezco puro costeño recién llegado a Bogotá, mire. Ay, déjenme lo drama, ole, que mire. Ya le lavé toda su ropita y vea, se la planché y todo, mire. Ole, ni las gracias, Dao. Ay. La hora de la acción. ¿Qué tal, ah? Sigo siendo el mismo. Todavía puedo asustar. Ahora sí, a seguir asustando en la quinta paisa. Lo logramos, tía. Sí, qué pecadito, ole. Pero menos mal lo pudimos ayudar. Sí, porque con ese olorcito, si no... Ay, la marucha. Arranco, marucha. Ay.